3.75, ya que andamos dando datos, estoy muy contento también porque ayer se fortaleció más el peso, es la moneda que más se ha fortalecido en el mundo con relación al dólar. Ayer terminó creo que a 16.88, 16.89 por dólar, ¿saben cuánto tiempo no llevaba así? Décadas. 16.91 está ahorita. 16.91. Y otro dato bueno es que hoy en la mañana dio a conocer, esto es de hoy, ¿no? Sí, ahorita. A ver, no me gusta el brinquito ese que está dando, pero de todas maneras está bajo. Bueno, cuando llegamos estaba en 20, 21 pesos y decían Lore de Mola y un experto en términos, en política económica, Chumel decía, hay que comprar dólaritos porque va a haber devaluación. ¿Ya ven cuántas cosas decían para meter miedo a la gente? Ahora, ¿cómo le van a hacer? Porque muchos le hicieron caso y no les fue bien. Pero el otro dato que es muy bueno es que está cayendo la inflación, aunque sea poquito, ¿cuánto? Bajó. 4.40. 4.40. Este es de hoy. Y esto es importante, mucho, muy importante para que nos demos cuenta, nos demos cuenta que nos demos cuenta. Dicen que los queridos, 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 adobados, gatitos, perritos, abren los ojos y les lleva algunos días, ¿no? Pero los fachos fanáticos, ¿cómo cuesta trabajo de que abran los ojos? Would I do yo? Bien. También, las pasas no son tan.